¿Qué tal amigos? Pues aquí estoy nuevamente con la increíble Cubabe Cube Baby y lo que quería checar en este video que no he visto en todo YouTube ni en todo Internet es cómo utilizar esta la Cube Baby de Cubabe como interfaz de audio pero en una Mac, o sea en una MacBook directo por el USB hacia la tarjeta de la computadora a ver si sirve como interfaz de audio. Entonces en este video voy a hacer una prueba para conectar la Cube Baby directo hacia una MacBook Air para ver si sirve como interfaz de audio. ¡Vamos! Pues muy bien, aquí estoy en la Cubabe Cube Baby y aquí tengo un cable mini USB a USB el cual le vamos a conectar hacia la pedalera y hacia esta MacBook Air que es una MacBook Air del 2015 el cual tiene sistema operativo Monterrey y vamos a checar si funciona con un DAW o un programa de grabación de música como interfaz de audio. ¡Ok! Pues aquí voy a conectar lo que es la Cube Baby en el USB directito donde dice la conexión USB, no en la del teléfono sino en la USB para conectar directo hacia la laptop para ver qué onda. Entonces aquí ya estoy conectado desde la Cube Baby y aquí está el USB vamos directo hacia acá, vamos a conectar a ver por dónde está esta cosa, a ver si se deja ahí está, ahí está, ahí mérito y entonces vamos a checar a ver si funciona. ¡Muy bien! ¡Vamos! Ahora, aquí el siguiente paso es que en tu Mac o en una Mac te vas a meter en la manzanita y te vas a ir a preferencias de sistema y en preferencias de sistema vas a presionar en el ícono de sonido o sea, en la bocinita de aquí. Aquí en el ícono de sonido lo que vamos a ver es que ya nos sale un dispositivo USB de audio lo voy a seleccionar y voy a apretar el cable y si ya está pasando el ruidito de la estática del cable quiere decir que está pasando la señal y aquí también en lo que es mi salida voy a seleccionar el audio del USB también para tenerlo como monitoreo y vamos a checar qué onda para ver por dónde sale nuestro sonido dentro de nuestra interfase Cube Baby como interfase de audio. Pues ok, voy a abrir aquí lo que es GarageBand que es un programa súper padre el cual viene con las Macs que ya es un DAW para hacer música y grabar música de manera fácil y aquí simplemente voy a hacer un nuevo proyecto. Iba a poner lo que era un proyecto tal vez con voz pero yo creo que más bien voy a poner uno de compositor para que me dé canales separados ya igual hasta puestos listos con una batería por ejemplo en la parte de arriba aquí tenemos una batería y aquí tengo uno para guitarra que simplemente voy a dejar así nada más porque voy a utilizar los sonidos directos aquí ya estoy checando si tiene señal la guitarra directo hacia lo que es el programa y por lo visto también está saliendo el sonido por las bocinas de la computadora y ahorita les voy a mostrar qué onda. Pues ok, aquí estoy con lo que es la laptop y aquí ya estoy recibiendo señal directo de la computadora de la guitarra desde el Cube Baby y vamos a checar con el micrófono de la cámara. Aquí está el micrófono del celular está entrando y se oye a través de las bocinas de la computadora. Ya, sí hay señal. Muy bien, vamos a grabar una guitarra de acompañamiento y vamos a checar qué onda. ¡Gracias! Ok, pues ahí ya está la guitarra de acompañamiento grabada en el canal y pues vamos a continuar con otra. Muy bien, pues ahora voy a grabar lo que sería un solito de guitarra en otro canal. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Pues ahí ya quedó el solito grabado de guitarra en un segundo canal. Está excelente y sin ningún problema no se empalman los dos canales. Vamos. Ahora, ¿por qué no conectamos un bajo y le metemos un bajito. Pues muy bien, ahí ya concluí en grabar lo que es el bajo y ya tenemos batería, guitarra de acompañamiento, solo y bajo. Entonces vamos a darle una mezcla rápida. Aquí le voy a adelantar. Simplemente le vamos a dar unos ajustes y ponerlos un poquito en lugar para checar qué onda y vamos a ver cómo suena esto que quedó increíble. Bueno, según yo, pero vamos a ver. Espero que les guste. ¡Yeah! Cube Baby como interfaz de audio. ¡Gracias! 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 Pues muy bien, exitosamente se grabó todo lo que yo quería. Aquí está la Supercuba de Cube Baby que utilizamos como interfaz de audio para Mac. Aquí utilicé directamente lo que son los efectos y lo que son los IRs y los amplificadores para poder grabar tanto mis guitarras como el bajo. Estuvo súper fácil simplemente conectarlo por USB. No tuve que instalar nada e inmediatamente la computadora lo reconoció. Fue súper fácil y súper intuitivo. Igual también el DAW que fue el programa de GarageBand lo reconoció súper rápido. Fue súper fácil todo. Por eso me encanta la Cube Baby. No tuvo ninguna complicación el utilizarla como interfaz de audio. Tampoco tuve que bajar ningún controlador ni nada. Estuvo excelentísimo y súper fácil esto. Si te gustan este tipo de videos recuerda darle me gusta, activar las notificaciones. Te agradezco por quedarte hasta el final y nos vemos pronto.